La primera temporada así que no va a estar acá. También Darío Brizuela, celebrada con muchísima intensidad en el banquillo. Está muy metido el banquillo con el fe alta segundos. Brizuela individual, se cebó a ERP, Lucas Rumnick picadito. ¿Para quién? Para Zuleymanovic, que no se falta acá. Va a intentar completar el 2 más 1, Zuleymanovic. Dentro del marcador inicial de Estudiantes, Omar Kohl se ha equivocado. Ahí en la quinta del americano con pasaporte israelí, Zuleyman Landerberg. Me parece que se lo han dado finalmente de dos, porque está ahora dirigido por Néstor García. Landerberg el primero dentro, subiendo muchos tiros en los últimos minutos. Suma ya 7 puntos. Venga, no entra ahora, rebote. Lo quita finalmente Chema González, anticipándose a la cruz. Rumnick, a la remanquillé, se queda corto. Bueno, tremendo. Mucho mérito con la barra, pero ya te digo yo que maldenado. Se va con un campeón muy contigo. Lo está diciendo, está viendo desde el principio, ya lo está vistando. Un poco arriesgada ese pase. Le cae finalmente a Zuleymanovic. Además, se falta. No corta el partido con Timo Muerto, nueve puntos abajo. Y fue en la barra de sesión, sino esta zona que convierten inmediatamente al primer pase individual y que le está generando cierta incomodidad a los estudiantes. Acompañados por Omar Kuk y Sabané. Lo que se pone complicado, fue en la barra de estar muy cómodo defensivo y ofensivamente. Se encuentran cómodos. No corta el partido con Timo Muerto, no corta el partido con Timo Muerto. Se dice que cuando está posteando, que le están buscando continuamente un poco de anticipación. Porque vamos a asistir a la entrega de premios del campeón del trofeo en el jugador franquicia. Buenos minutos.